Hola, buenas, ya estoy aquí ¿Y qué te traigo hoy, Mari? ¿Y qué te traigo hoy? Hoy te traigo una cajita La Blizzing Esta ya sabéis, esta es lo que sería la Beersbox española Antes aquí se llamaba Beersbox también pero luego un día le cambiaron el nombre ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ni idea Pero ahora es Blizzing Y funciona igual que Beersbox Tienen tienda También los productos son más baratos si los compras en la tienda Puedes comprar productos después de haber tenido puntos y así que te dan y todo ese tipo de cosas O sea, el sistema es exactamente el mismo También hay calendario de Adviento que es diferente al calendario de Blizzing de España y el calendario de Blizzing de Alemania es totalmente diferente no tiene nada que ver y por cierto os dejo el calendario de Adviento de España ¿Lo he hecho el vídeo? Sí, sí lo he hecho Sí lo he hecho os lo dejo ahí Tengo un Alzheimer Tengo un Alzheimer que el día que esto se note de verdad va a ser tremendo documento vaya tremendo porque esto va a ir poco a poco va a ir a más Mirad que chula es la Blizzing de este mes me parece súper bonita me parece como muy mexicano el diseño me parece súper mexicano nos dice que lo ha diseñado una chica que se llama Camilia Grecier Camilia Grecier Pug Blizzing y mirad que cucada muy bonita me parece las rosas, las margaritas los corazones muy muy mexicano me parece así y sería esta y vamos a ver los productos luego al abrirlo viene así con este folletito y yo 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 dentro del folleto nos viene esa información de los diferentes productos que contiene para qué sirve cada producto y aparte nos viene información de lo que cuesta el tamaño original el tamaño de lo que viene ahí eso ya tienes que sacar tú las cuentas de lo que viene cuánto cuesta y luego nos vienen diferentes bolsas especiales que hay esta por ejemplo que es nueva que es para la mamá y el bebé que me encanta la bolsa me parece súper bonita la bolsa luego aquí otra también para niños productos para infantiles una caja para antes una caja para antes de la fiesta y otra para después de la fiesta que se hace muy práctica puede llegar a ser luego esta que mirad lo de la máscara esta de luz la Light Therapy Glimme aquí para poderla comprar con descuento nos dice que es una edición limitada y viene con la máscara con dos con dos productos que no sé no sé qué tal será eso pero curiosidad me da bueno vamos a ver se llama Pink Power o sea el poder rosa claro con todo el tema este del cáncer de mama y todo esto pues ya sabéis y vamos a ver los productitos que trae no este iba a dejar el folleto pero mejor no lo dejo el primer que el producto que viene es esta crema que viene hasta con el lacito mirad y es de la marca Vilsiens y es la la Root Therapy y vamos a ver lo que es esto viene en un tamaño de 30 mililitros y nos dice que es la Strengthening Tratament Mask y es una máscara fortificante para el cabello nos dice pues guay y nada nos cuenta un poco como hay que utilizar ponerte la de 10 a 15 minutos en el cabello y esta tiene un precio de 5 euros con 70 en ese tamaño en los 30 mililitros nos dice que es una máscarilla que es reparadora y que si la utilizas regularmente te revitaliza el cabello y además te lo fortifica que tiene un 96,3% de ingredientes de origen natural y que tiene aceite de aguacate aceite de manteca de carité bio contiene té verde bio antioxidante y un tónico reconfortante de 6 aceites esenciales eso es siguiente producto que viene a ver según el tamaño según lo tengo yo escrito aquí de Nuxe el agua micelar de rosa de Nuxe que esta ya sabéis que huele muy bien es la Nuxe Berry Rose y es el agua micelar a paisán tres en uno y guay son 50 mililitros o 100 cuánto viene aquí 50 50 mililitritos que se ha venido muchas veces es el look fantástico y así y es una gozada huele de bien yo no utilizo mucha agua micelar pero esos productos que aunque no los usas los tienes y lo utilizaría más solo por lo bien que huele y esos los 50 mililitros tienen un precio de 3 euros con 82 y esta nos dice a ver que nos dice especial del agua micelar nos dice que contiene un 95% de ingredientes de origen natural y que está formulada con agua de rosa que es hidratante o que es un hidratante vegetal y que además suaviza la piel que alisa la piel y que la equilibra y que es perfecta para eliminar el maquillaje y las impurezas y que tiene un delicado un delicado aroma a rosa siguiente producto a ver donde estás corazón cual tengo yo escrito el siguiente aquí de The Body Shop de The Body Shop mirar de The Body Shop es esto ¿no? sí esta ¿qué es este? este tengo yo el tamaño original también y este es de The Body Shop el serum el serum concentre serum concentre quotidien edelweiss este me vino a mí en el calendario de adviento que compré que compré que os dejo aquí el vídeo para que lo veáis y vino ese serum en tamaño original y este son ¿cuántos mililitros? 7 mililitros viene con su pipeta a ver a ver ¡uh! ¡qué denso es! súper denso ¿habéis visto cómo ha caído? ¡qué denso! a ver mirar ¡huele bien! sí a ver ¿qué nos dice de él? los 7 mililitros tienen un precio de 7 euros con 46 y nos dice que es un serum ligero que aclara que refresca y aclara la piel que aman su textura gel que se absorba rápidamente y que hidrata la piel durante 24 horas y la protege de la polución exterior y de las impurezas que crea una nos dice también que crea una barrera protectora en la piel que además y que ayuda a reforzarla es una fórmula de 99% de ingredientes de origen natural y con una doble concentración del guays miracelus lo pongo escrito porque tremendo tremendo y nos dice que es un aceite que tiene también aceite de moringa pues guay que se puede aplicar todos los días y que hay que aplicarlo antes de la crema de día huele muy bien y si se absorbe o sea ya se ha absorbido y es deja una sensación como más por ejemplo el de Lancome el Dienefic de Lancome es como que se absorbe la piel lo absorbe todo pero este no este deja una capa por encima que la notas más denso y deja esa sensación sí siguiente producto tiene que me quedan dos todavía Mari me quedan dos el siguiente es de la marca Santa Verde y es el gel hidro reparatur hidro reparatur bio y este viene en tamaño completo este son cuántos mililitros 50 pueden ser no lo veo cuántos mililitros son aquí lo pondrán no 30 mililitros y qué es esto vamos a ver si esta crema que a ver qué nos dice este nos dice que tiene un precio de el precio en la tienda de Blitzing sería de 23 euros con 70 pero el precio normal es de 27 con 60 y nos dice sucumbe a los sucumben los poderes excepcionales de este gel hidratante certificado bio es ideal para todo tipo de pieles y se puede utilizar como serum antes de la crema y que dice que la piel la hidrata la regenera y la la protege es una fórmula con aloe vera que ayuda con la hidratación contiene ácido hialurónico y que tiene un complejo de ingredientes de ingredientes con un efecto alisador y reparador sobre la piel irritada y esa marca no sé si me quiere sonar un poco vagamente por ahí que alguna vez la he oído la he oído pero creo que no he utilizado nunca ningún producto de su marca no y el por último pero no menos importante este producto que esto es una máscara de pestañas de la marca Chella una máscara de pestañas en tamaño viaje y que nos dice a ver esta máscara de pestañas tiene un precio de 8 euros con 50 y a ver nos dice esta máscara de pestañas que es el poder que esta máscara es el poder de las mujeres bellas de de las mujeres femeninas y bellas que es una máscara de pestañas vegana que aporta volumen y da longitud a las pestañas para una mirada espectacular está formulada con vitamina C y vitamina C y contiene extractos de aceite de argán o sea de semilla de aceite de argán y que aporta la hidratación necesaria en las pestañas pues guay el valor total de los productos es de de 53 euros con 32 y ya me diréis que opináis yo creo que no está mal para probar productos creo que no está mal aunque esta yo no la he probado nunca esta marca pero bueno no es malo una mascarilla para el cabello y luego esta no lo sé tampoco he probado pero bueno una crema mega hidratante no está mal así que eso suscribiros y compartir que compartir es vivir y ya sabéis podéis comparar vuestras cajas vuestra caja birchbox que últimamente birchbox creo que ha subido un montón de calidad o sea pero una barbaridad de birchbox como era hace un año y medio ahora creo que no tiene nada que ver o sea ha mejorado una pasada así que nada espero que os haya gustado espero que estéis muy bien que disfrutéis del día de la vida y nada a vivir que son dos días ah mira os voy a dejar aquí una caja de blitz en la del mes pasado que creo que no la he hecho pública el vídeo no lo he hecho público porque no me ha dado la vida con los calendarios ah suscribirse y compartir que compartir es vivir y ya sabéis que os vais a enterar de un montón de calendarios de cajas especiales de chollazos de ofertas y de todo 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 así que ya sabéis un besazo muy gordo y disfrutar y reiros mucho Maguri Maguri